Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias a la Secretaría de Cultura por la propuesta, por la convocatoria. Voy a estar por este mes, por cuatro clases, dándoles algunos tips para acuarela. Cómo trabajar la acuarela. Vamos a hacer este paisaje en cuatro clases sucesivas, por si ustedes quieren ir haciéndolo conmigo. Y de a poco también les voy a ir dando para que conozcan la técnica de la acuarela. Bueno, mi nombre es Salma, Salma Mónica de You. Aparezco en Instagram como Artesalma Cuadros y en Facebook como Salma Mónica de You. Bueno, gracias y empezamos a trabajar. Primero que nada les quiero mostrar cuáles son los elementos que van a necesitar. Primero que nada, las acuarelas. Cualquiera. Yo acá tengo, como ven, que no son profesionales, son acuarelas escolares. Igual se puede pintar. Tengo otras que son como para salir a pintar cuando uno quiere salir a pintar al campo o un paisaje. Que se llevan así. Y que tienen un pequeño pincel que también es para llevar. Y necesitamos eso, agua y papel. Es lo único. ¿Qué papel? Para empezar, si no tienen un papel de gramaje superior a los 180 gramos. Cualquiera. Este, las pruebas que hice acá son de papel canson, como para empezar. Pueden usar este. Pueden usar pinceles comunes. ¿Sí? Sobre todo si tienen los redondos, son los mejores porque tienen mayor carga de pintura y de agua. Y también se pueden utilizar estos, que son los pinceles orientales, que tienen mayor carga de agua. Son ideales. ¿Sí? Bueno, por ahora vamos a usar eso, el agua y un pequeño vaporizador que es para reactivar. Por ejemplo, yo ahora voy a reactivar las acuarelas con un toquecito de agua. ¿Sí? ¿Por qué tengo los tres? Porque a veces me gusta más el rojo de acá o el siena de este o el ocre de aquel. Pero son todos iguales. No hay problema. No hay problema. Bueno, vamos a empezar con algunas formas de trabajar la acuarela. Vamos a primero a trabajar húmedo sobre húmedo. Que el papel va a estar húmedo y vamos a tocar el pincel húmedo. ¿Sí? De esa manera vamos a hacer el cielo en el paisaje. Para que ustedes puedan saber cómo hacer un cielo. Después vamos a hacer húmedo sobre seco. Y por último, seco sobre seco. ¿Sí? Distintas técnicas. Con esto vamos a pintar las montañas más lejanas y lo que son las lomadas. Y con la textura que nos da el seco sobre seco, vamos a pintar la cascada. Tomamos agua con el pincel. Vamos a tomar, a ver, vamos a tomar el azul ultramar para que vean para el cielo. Bueno, humedecemos el pincel y buscamos el azul. Hacemos una primera aguada. La acuarela es una pintura transparente. Si nosotros tomamos más cantidad de pigmento, vamos a tener más color. Bueno, lo primero que voy a hacer, como dijimos, esto va a ser húmedo sobre húmedo. Voy a humedecer el círculo que yo tengo acá en la hoja. Cuando hacemos un húmedo sobre húmedo, el agua es el protagonista. El agua se dispara y el pigmento sobre ese agua. No tenemos, es más espontáneo, no tenemos una, no lo podemos dirigir. Yo humedecí el papel. Ahora voy a colocar el pigmento. Para que ustedes vean cómo, cómo el pigmento va a ir tomando hacia donde, se va dirigiendo a donde quiere, de acuerdo a la cantidad de agua. De esa manera, nosotros vamos a armar el cielo de esta composición. No sé si se ve bien ahí, acá. Sí. Vieron que el agua se moviliza y el pigmento dentro del agua. En la segunda, vamos a hacer el húmedo sobre seco. ¿Qué quiere decir eso? Yo no voy a mojar el papel, pero sí voy a llevar el pigmento. Entonces, acá yo puedo dirigir más lo que pinto. Y el agua ya no tiene tanto poder. Yo puedo manejar el pincel y pintar donde quiero. Supónganse que quiero pintar solamente un círculo dentro del otro círculo. Entonces, la acuarela va a quedar ahí, suspendida. Si quiero hacer algo acá, yo manejo la aguada, ¿sí? En cambio, acá, donde yo coloco agua, el pigmento se va hacia todos lados donde está el agua. Entonces, este sería el húmedo sobre seco. Yo puedo manejar un poco más la pincelada, la acuarela. Y por último, siempre tengan servilletas de papel como para limpiar el pincel. En el último, vamos a hacer seco sobre seco, para generar un poco más de texturas. ¿Qué quiere decir eso? Que llevo el pincel seco sobre el papel seco. Y el pigmento lo toco en forma, con el pincel seco, sin agua. Siempre tengan un pedacito de papel también, como para probar los colores, y no llegar solamente directo al dibujo. Tengo pincel seco sobre papel seco. Y hago, va a ser como un marcador viejo, pero hago esa textura. Con esa textura, vamos a hacer las cascadas posteriormente. ¿Sí? Entonces, con la primera, húmedo sobre húmedo, vamos a trabajar el cielo, y la mayoría después del paisaje, las lomadas, las montañas lejanas, con el húmedo sobre seco. Bueno, vamos a empezar. Ah, y quería mostrarles que también tienen que tener dos, dos aguas, dos frasquitos con agua. Uno donde limpian el pincel, y el otro donde llevan el agua para armar el color, para que no se les mezclen los colores. Bueno, empezamos. Acá está el paisaje, el mismo que tienen ahí en la cámara, pero grande, para que ustedes puedan ver. En la primera, donde vamos a hacer húmedo sobre húmedo, yo voy a humedecer todo el cielo, solamente el cielo. ¿Sí? Póngalo un poquito más parado. No, medio parado. Así. ¿Sí? Ahí está. Vamos a humedecer todo el sector del cielo. Solamente. Está llegando hasta las montañas. Lo único. Y vamos a provocar, con el húmedo sobre húmedo, espacios de nubes que van a quedar blancos. Vamos a reservar el blanco del papel, porque en acuarela no tenemos blancos. Entonces tenemos que trabajar con los blancos del papel. Vamos a hacer. Tomo agua limpia y humedezco, como dijimos, solamente el cielo. Bastante agua para que el pigmento después pueda hacer su trabajo. Bueno, ahí tengo bien húmedo mi papel. Ahora, yo en esta montaña tengo dibujada, voy a tener nieve ahí. Esa nieve, voy a tener que dejar el blanco del papel. Por lo tanto, voy a tratar de colocar los colores azules del lado en contraposición a la nieve para que después aparezca la nieve. Voy a tomar, esto acuérdense que es húmedo sobre húmedo. Voy a tomar agua, voy a tomar pigmento, que en este caso es el azul ultramar. Voy a ver en mi paleta más o menos qué cantidad llevo. Y miren, voy a más o menos dejar caer mi pigmento para simular algunas nubes. acá de este lado puedo simular algunas. A ver, por acá podemos poner otras. Vieron que el agua trabaja en el papel y se va desarmando. Si me quiero ayudar, me ayudo con un pincel como para dirigirla yo o sacar el agua que sobra. Un pincel o una servilleta de papel. El papel lo tengo fijo en una maderita o puede ser un cartón también, no hay problema. Bueno, ahí me quedó un cielo con algunas nubes, bastantes nubes. puedo incorporar otras si veo que tengo poco. Un poco más de pigmento. Y ya tendríamos así de fácil un cielo. Tendríamos que dejar secar un poquito de tiempo o secarlo con secador y empezar por las montañas. ¿Qué pasa? No puedo comenzar con las montañas enseguida porque se me va a juntar el color. Se me va a venir el color del cielo hacia las montañas. Así es que ahora esperamos un segundito y seguimos. introducción a la acuarela y en los próximos espacios vamos a seguir con el paisaje y les voy a ir dando otros tips como para que puedan trabajarla. Un beso a todos y que estén bien. un beso a la acuarela. 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 Un beso a la acuarela.